Hoy se han publicado en el boletín oficial de la provincia dos convocatorias de ayudas dirigidas a pueblos de menos de 2.000 habitantes, una para parques infantiles y la otra para acceder al ciclo de cine de verano. En conjunto son más de 800 actividades culturales organizadas en los municipios de la provincia, especialmente los más pequeños, que son los que menos recursos tienen y que de alguna forma, gracias a ellos, pueden tener actividades dirigidas a niños y dinamizar también la vida del pueblo precisamente en verano, que es en el momento en que los pueblos pequeños reciben más afluencia de visitantes.